El viernes 29 de julio, Tepic será anfitrión en torneos de artes marciales de contacto total. Se contará con la participación de jóvenes nayaritas que buscarán la oportunidad de escalar y llegar a pelear por un título profesional, además de la asistencia de deportistas de Puerto Vallarta, Querétaro, Morelia y el Distrito Federal. Esto es un evento en el cual va a haber peleas profesionales de MMA, vale todo, va a haber una pelea profesional de Muay Thai y va a haber aparte ocho peleas amateur de MMA y ocho peleas amateur de Muay Thai. Pues invitar a la gente, invitar a la gente a que apoye, tenemos todos los de las Academias Alces, varios muchachos, peleas de mujeres y tenemos muchachos de la Academia Moncón y de la Academia Alces que están haciendo este evento y pues apoyar a Nayarit, vamos con todo para ganar, que Nayarit salga adelante en el deporte. La Araña García será uno de los participantes en estos torneos, el cual se dice contento y con plena preparación para poder derrotar a su contendiente. Y el pequeño Sinkiller García Romero, con los nervios a flor de piel, debuta como peleador. Yo voy contra uno del DF, Paco Benítez el escorpión. ¿Cómo ves la competencia? Pues es un chavo muy bueno, es muy bueno, pero yo también me he preparado al 100 para un buen espectáculo a la gente. Y vas a tener la oportunidad de pelear el día viernes. Sí. ¿Cómo te sientes? Pues bien, orgulloso. ¿Te has preparado? Sí. Esta disciplina no solo corresponde al género masculino, también las chicas hacen acto de presencia en este torneo, como es el caso de Carolina Murillo López, quien peleará Muay Thai. Las chicas podemos, tenemos todas las ganas de salir adelante y vamos con ganas. Con imágenes de Alejandro Uribe, reporta para Nayarit. En síntesis, Grecia Juárez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!